En este año, en abril, acabaron de recabar las entrevistas. A estas alturas no hay línea de investigación. A ella la estrangularon. Le fracturaron la traque. Y por eso pierde la vida. A casi dos años del feminicidio de Verónica Soto, una joven estudiante de enfermería de 22 años, su caso sigue impune, pese a que las pocas evidencias apuntan a los involucrados en su muerte. Fue el 1 de noviembre del 2019. Ella se levanta para ir a hacer su servicio social. Estaba en el Hospital Militar de Neonatología y Especialidades de la Mujer. Ella estaba haciendo su servicio social. Ella me había avisado que iba a ir a una fiesta en la tarde y que se iba a quedar hasta el otro día y iba a venir. Ese día era viernes. Me despido de ella en la mañana y saliendo del servicio social, ella se iba a ir a la fiesta. Dejalo, güey. Entonces, pues ya no la vuelvo a ver. Tras no recibir mensajes de Verónica, su madre contactó a sus amigas. Pronto se enteró que estaba con Suleyma, una joven con la que había tenido altercados. Hasta las cuatro de la tarde Suleyma se comunica conmigo diciéndome que mi hija subió al baño, que fueron a un evento, que mi hija subió al baño con su hermana y que no se quiso bajar. Que cuando fue ella a buscarla ya no la encontró. Sin embargo, más de doce horas después y con nula respuesta de las autoridades, fue hallado el cuerpo de Verónica muy cerca del lugar en que se había realizado la fiesta. Un salón de eventos en la calle San José frente al número 8 de la colonia Capulín Soledad en Aucalpan de Juárez, cerca del domicilio de Suleyma, quien inmediatamente se mudó del lugar junto con su familia, quienes trabajan en la policía estatal. Aunque el equipo de la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, por la política de género se contactó con Andrea para apoyarla, pronto se olvidaron del caso de su hija, porque a Verónica la asesinaron en el Estado de México y no en la capital. Y luego acudí también a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, que es nueva, y me prometieron que iban a apoyarme. De hecho, una licenciada fue conmigo hasta allá, hasta Barrientos, pidió las copias de la carpeta, no se las otorgaron, y ahí quedó. Y me prometen, y me prometen. Al ser contactada la Fiscalía del Estado de México, se limitó a señalar que, por respeto a la investigación, no se podía proporcionar información. Entre otras irregularidades, en la investigación se reporta la falta de pericia del abogado de oficio asignado, los retrasos administrativos que ha dejado la pandemia y la corrupción. Los videos de la zona nunca pudieron utilizarse porque se borró la evidencia. Hay días que ya no quisiera estar aquí, no quisiera lidiar con esto, ¿no? No es tan difícil. Andrea, cansada de la inacción de las autoridades, pide ayuda a los ciudadanos para encontrar testigos del día en que asesinaron a su hija. Pues ya me cansé de enviarles mensajes a las autoridades. Yo quisiera que si a alguien que estuvo ese día en el lugar donde mataron a mi hija sabe algo, vio algo, de verdad, este... yo les agradecería inmensamente que dieran parte a la Fiscalía de Feminicidios en Tlanepantla. porque solo así con la ayuda de personas civiles que hayan visto algo, que sepan algo, yo creo que podría darse con los responsables. con imágenes de Susana Montes de Oca y la asistencia de Carlos Serrano para la octava Ilse Aguilar.